Bajo el lema Tri, tres falles en una, el artista José Gallego realiza el monumento infantil de la falla Convento Jerusalén Matemático Marzal. Tri es un número mágico que simboliza crecimiento y desarrollo en la vida, un crecimiento que tiene que ver con el ingenio, con el saber hacer y con el emprendimiento. Disfrutaremos de esta falla en el tercer mes del año 2023. La falla se ajusta a las dimensiones exigidas por Junta Central Fallera, tres metros de altura por tres metros de circunferencia. Hacer tres falles en una es muy original, en cada una de ellas predomina uno de los tres colores primarios, azul, amarillo y rojo. Cada ninot representa una palabra con el prefijo tri, triceratops, tridente o triángulo. También representarán a personajes asociados al número 3, los tres reyes magos, los tres mosqueteros o los tres tristes tigres que comen trigo en un trigal.